y sumen algunos puntos son cuatro más que tiene la pelota atrás para mavropano la pie del griego se viene de no encontrar la medida justa el brenford parece encontrar el encas jugaba louis potter el centro rasante en la fecha anterior en el día 20 cuando debieron no se cobra esto me lo decía una vez el cuti romero y tiene razón saltado álvarez en la izquierda emerson delante de él está warprow la pide para devolver louis potter la pared que rompe en el fondo emerson puntea edson alvarez va el mexican boy sigue edson alvarez el gran jugador mexicano este no apareció y tiene una diestra mágica warprow el exo ham edson contra iván tony sigue edson muy bien el mexicano la marcaba louis potter se salvó la va dominando edson alvarez va el mexicano ayer no va a llegar mopé la tiene que despejar a los sagueros y esto le ha dado un beneficio al que me quedó flotando el nombre de la jugada anterior había atacado y está volviendo sobre su costado derecho así esta pelota norgar sacaba el noruego pelota por bajo de louis potter que carrera louis potter pelota al medio rebotó justito en edson muy bien no no fue nada sale suma emerson equipo que se está quedando louis potter roba en el medio edson alvarez sale suma acertando el pase para edson alvarez en las robas del pico nieca buen anticipo defensivo anticipo defensivo de mavro panos que le han restituido se cae louis potter no había falta mucho más roce acá hubo más jugadas más abierta baja janel mete warprow la pierde le queda guisa tiró el centro ¡Suscríbete al canal!